Con Glenn, yo estaba caminando en el MGM y mucho, mucho, te lo juro por mi hijo, muchos mexicanos estaban diciendo Oh, tú vas a ganar el canelo, tú vas a ganar, ganar el canelo Edgar, ¿por qué crees que hay gente que no le gusta el canelo? Los mexicanos no respetan a la minoría Sí, exactamente Edgar, él tiene un guille, ¿me entiendes? Es como, porque sabe que él tiene muchos millones, pero el dinero No, 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 no No, 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 no He da un literate No, no te hace Sí, no te hace, ¿me entiendes? El dinero ¿Qué tanto disfrutas de este tipo de intercambios como el de hoy? ¿Qué tanto disfrutas de ti? Este es un paro, este es todo un guerra, ¿me entiendes? Vamos a hacer todo en septiembre del 14 Saca la mierda, ese cabrón, хотите Eduardo, ¿ ¿Cómo se siente cuando llegaste a la pelea de Canelo? Fue muy feliz. Fue muchas negociaciones, pero hicimos la pelea. Fue el número que queríamos y fue la cosa más importante. ¿Y una mensaje que te enviaste a Puerto Rico? Puerto Rico, lo amo. Mi gente de Puerto Rico, lo amo. Vamos arriba el 14 de septiembre. Vamos a sacar la mierda de ese cabrón. Ese cabrón va a ser mi hijo. ¿Qué significa esta victoria?